¡Sí! ¡Ay, verdad, venga! ¡Vamos, venga! ¡Yo voy también! ¡Vamos, tú eres mamadito! ¡No, no, no! ¡Esto se lo va a dejar! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que hay aquí es mío, eh! ¡Eso, chaval de vie! ¡Quítate! ¡Eso, tú quedas! ¡José! ¡Tú no pinta a Iná, eh! ¡Tú no pinta a Iná, eh! ¡Tú no pinta a Iná, eh! ¿Dónde tenemos una foto así con el tío Marquez? ¿Qué carrera? ¡En Linares, no? ¡Tú no vayas! ¡En Linares! ¡Tú no pinta a Iná, eh! ¡Fuera ese tío! ¡Fuera ese tío! ¿Qué? ¡Para dónde va a ir esto! ¡Para dónde va a ir esto! ¡Vete, vamos a ver un poco así con el... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, arriba, otro! ¡Ramos no, eh! ¡Ramos no! ¡Ramos no, eh! ¡Ramos no, venga! ¡Farta más este! ¡Venga, tú! ¡Pones el canario primero, hombre! ¡El canario primero! ¡Se ha enganchado, se ha enganchado! ¡Venga, me la parda! ¡Revale, hija! ¡Venga, que se vea!